Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy aquí en Bachelor Learning for Tits y he intentado introducir la hoja que tengo de pacientes de cáncer de pecho pero claro, si tienen cáncer de pecho, es B o M, benigno, maligno, no es un número, no puedo trabajar con números entonces lo que he hecho es, os lo voy a enseñar con OpenOffiscal, que es añadir una columna que sea 01100 maligno y 07000 ese es un número que puedo usar para relacionarlo con los demás números si se abre, os lo explico como iba diciendo, he añadido una columna que se llama Diagnosis si es maligno es un 1, si es benigno es un 0, vale, bueno pues ahora voy a preparar un proyecto de Machine Learning for Kids que se va a llamar cáncer de pecho tipo de proyecto prediciendo números, esto de prueba y almacenamiento va a ser en el navegador lo voy a crear lo voy a entrenar subiendo el archivo cs1, vale, el que yo he modificado y voy a ver si hay suerte, vale a lo mejor tengo que quitar algunas columnas ahora, pero bueno dice, haz clic en la columna que quieres que tu modelo prediga pues yo quiero predecir la diagnosis, vale ¿qué ha pasado? a prender y probar bueno, cuando tarda esto, yo creo que le he metido demasiada columna y le ha tardado un rato grande pero bueno y entran las preguntas un sistema de Machine Learning entrenado para reconocer imágenes con un árbol dentro debería ser bueno en las siguientes tareas frustra emoción en una pieza en una escritura árbol vaya pregunta raro anda, pues no ha tardado tanto bueno dice a ver radio Schmin si pongo un radio grande por ejemplo 150 probar aquí tengo que meter todos los números oh, que rollo entonces voy a hacer una cosa no para olvidar ¿para qué? no para olvidar voy a poner solo las dos columnas que me interesan porque si no es un infierno voy a borrar esto de columna del lado de cálculo esto puede parecer que no pero sí ahora si sirve voy a borrar el ID que no me vale y solo voy a dejar el radio ¿vale? a ver si tengo una relación con la diagnosis todo esto fuera y y y y y tengo la columna diagnosis si quito esto ay no pierdo los datos pues bien pues ya está pues guardar si ahora el rollo es que tengo que volver aquí y ya tengo los datos así que tengo que borrar el proyecto y volver a hacerlo bueno pues ya está ya está proyecto venga cáncer de pecho lo borro si todo esto es aprendizaje tipo de proyecto puedo decir número arracenamiento navegador crear entrenar subir csv vale quiero predecir el balón de la diagnosis ¿vale? y ya está aprender y probar ahora tardará menos digo yo pregunta comida y no comida da resultado inconsistente para sándwiches el menú de los ponen no comida ¿qué lo explica? que no lo puse en los datos de entrenamiento que pues puede ser esto ¿no? claro ya ya lo he entrenado pues voy a mirar la hoja que le han cerrado muy rápido la hoja de cálculo esta para ver los datos de radio más o menos a ver si tiene relación por ejemplo el primer radio 18 es para ver los valores constante 18 25 las que no tienen parece que es bajo voy a poner 11 y 18 ahora que sale tiene un 0.43% de TN le pongo 18 le pongo 23 esto también es un poco 67 no esto no funciona muy bien parece que no hay relación entre una cosa y otra puede ser yo lo que quería era probarlo tampoco pasa nada y luego este número que no debería estar ahí el número es que no debería estar y que no existiría a ver todos los que tienen uno 18 20 20 18 el tiene 0 13 13 a lo mejor no hay relación pero yo quería probarlo 12 15 15 16 15 15 16 17 17 17 18 18 20 21 22